En El Rincón Félix de Henry James se nos va a describir cómo el protagonista regresa de Europa después de muchos años de ausencia de Nueva York, su ciudad natal, y en el que fue su hogar antes de haber emigrado. Cuando regresa le dicen que en la casa de su infancia ahora hay un fantasma. Ese fantasma no es otro que su doble o quien él hubiese llegado a ser de haberse quedado a vivir en Nueva York. Y sin temor hace por encontrarse con ese fantasma en aquella gran casa y lo consigue. Y ahora, sin más, vamos a dar comienzo. Espero que te guste. El Rincón Félix por Henry James —¡Todo el mundo me pregunta qué pienso de todo! —dijo Spencer Brydon. Y yo respondo como puedo, eludiendo o desviando la pregunta, quitándome a la gente de encima con cualquier tontería. —En realidad a nadie le debería importar —prosiguió—, pues aun cuando fuera posible satisfacer de ese modo, parece que me estuvieran diciendo, la bolsa o la vida, demandas tan estúpidas en torno a un tema de tanta trascendencia. Lo que yo pensaba seguiría teniendo que ver casi exclusivamente con algo que solo me afecta a mí. Hablaba con la señorita Stalfetan. Desde hacía dos meses no había dejado pasar una sola ocasión de hablar con ella. La situación se presentó así, de hecho. Aquella disposición, aquel recurso, el alivio y el apoyo que le brindaban, enseguida ocuparon el primer lugar en medio de la larga serie de sorpresas, escasamente mitigadas, que concurrieron en la circunstancia de su regreso a los Estados Unidos, extrañamente demorado durante tanto tiempo. De un modo u otro, todo constituía motivo de sorpresa, lo cual cabía considerar lo natural cuando, desde hacía tanto tiempo y de modo tan consciente, alguien lo descuidaba todo, esforzándose porque quedara tanto margen para las sorpresas. Spencer Brydon le había concedido a las sorpresas un margen de más de treinta años, treinta y tres, para ser exactos, y ahora le parecía que las sorpresas, a su vez, habían organizado un espectáculo en consonancia con la magnitud de la licencia que se les había dado. Cuando Brydon se fue de Nueva York, contaba veintitrés años de edad, hoy tenía cincuenta y seis. Es decir, a menos que calcular el transcurso del tiempo conforme a una sensación que le había saltado varias veces después de su repatriación, en cuyo caso habría vivido más tiempo del que normalmente le es asignado a ser humano. No paraba de repetirse a sí mismo que habría hecho falta un siglo, y así también se lo decía a Alice Staffordton. Habrían hecho falta una ausencia más prolongada y una mentalidad más distanciada que aquellas de las que era culpable, para asimilar las diferencias, la novedad, la extrañeza, y sobre todo la grandeza que, para bien o mal, asaltaban en aquellos momentos su visión. Mirada donde mirada. No obstante, durante todo aquel tiempo, el hecho más relevante fue comprobar la ociosidad de todo cálculo anticipado. En efecto, Spencer Brydon se había pasado década tras década augurando, del modo más inteligente y liberal que imaginase pueda, cambios llamativos. Ahora comprobaba que sus augurios quedaban en nada. Echó en falta lo que estaba seguro de ir a encontrarse, y se encontró lo que jamás había imaginado. Las proporciones y los valores estaban trastocados. Las cosas feas que se esperaba, las cosas feas de su lejana juventud. Spencer Brydon fue sensible a lo feo desde una edad muy temprana, pues bien, ahora resultaba que aquellos fenómenos misteriosos más bien ejercían encanto sobre él. Por el contrario, las cosas vistosas, las cosas modernas, monstruosas y célebres, las que había venido a ver más concretamente, al igual que lo hacían todos los años miles de curiosos ingenuos, aquellas cosas eran precisamente la causa de su desazón. Eran otras tantas trampas dispuestas a fin de desagradar, dispuestas sobre todo a fin de provocar una reacción, y él, que no dejaba de moverse un instante, estaba pisando constantemente los resortes que accionaban aquellas trampas. No cabía duda de que todo aquel espectáculo era interesante, pero habría resultado excesivamente desconcertante de no ser porque la existencia de cierta venta de carácter más sutil salvaba la situación. Bajo aquella otra luz más duradera se apreciaba con claridad que Spencer Brydon no había regresado a su país exclusivamente para ver las monstruosidades. Había ido, la conclusión era idéntica tanto si se analizaba detenidamente su acción, como si sólo se hacía una valoración superficial de la misma, obedeciendo un impulso que nada tenía que ver con las monstruosidades mencionadas. Había venido, expresándolo de un modo ampuloso, a ver lo que le pertenecía, de lo cual se había mantenido a una distancia de seis mil kilómetros durante un tercio de siglo, o expresándolo con menos sordidez. Había cedido al deseo de volver a ver la casa que tenía en el rincón feliz, como solía llamarlo cariñosamente, donde viera la luz por primera vez, donde varios miembros de su familia vivieron y murieron, donde había pasado las vacaciones de su infancia. El curso escolar siempre duraba demasiado, y, recogido las pocas flores sociales de su adolescencia sin calor, ahora, merced a los fallecimientos sucesivos de dos hermanos suyos y la cancelación de antiguos acuerdos, aquel lugar, al que había sido ajeno durante tanto tiempo, pasaba enteramente a sus manos. Era titular de otra propiedad, no tan buena como la primera. El rincón feliz desde hacía mucho tiempo había ido ampliándose y revistiéndose de un carácter sagrado, ambas cosas en grado superlativo. El valor de aquellas dos propiedades constituía la esencia de su capital y sus ingresos de los últimos años procedían de sus rentas respectivas, las cuales, gracias a que eran originalmente excelentes, jamás llegaron a ser muy bajas. Podría seguir en Europa, que era donde se había acostumbrado a vivir, con el producto de aquellos prósperos arrendamientos de Nueva York, y la hora iba a ser mejor aún. Pues, habiendo expirado el plazo de doce meses correspondiente al arrendamiento de la segunda edificación, la que para él no pasaba de ser un mero número en una calle, la posibilidad de renovarla con elevado aumento resultó gratamente factible. Las dos eran propiedades suyas, cierto, pero desde su llegada se dio cuenta de que cada vez hacía más diferencias entre ellas. La casa que era un número en la calle que antes constaba de los cuerpos de aspectos severo orientados hacia el oeste, ya se hallaba en proceso de reconstrucción, convertida en un alto bloque de viviendas. Braddon había aceptado hacia algún tiempo la propuesta de efectuar aquella transformación, y ahora que se estaba llevando a cabo, no había sido su menor causa de asombro el descubrimiento sobre el terreno, y pese a que carecía de la más mínima experiencia en aquellas lides, de que era capaz de desarrollar aquella actividad con cierta inteligencia, casi con cierta autoridad. Había vivido dándole la espalda a preocupaciones de aquella índole, con la cara vuelta hacia las inquietudes de un orden tan diferente que apenas sabía cómo tomarse la bulliciosa aparición de su capacidad para los negocios y su sentido de la construcción, ocultos en una zona de su cerebro hasta entonces jamás explorada. Aquellas virtudes ahora tan comunes en el ámbito en que se movía habían permanecido aletargadas en la estructura de su ser donde cabía decir que no habría tenido nada de raro que hubieran dormido en el sueño de los justos. Por aquel entonces, en medio de un espléndido tiempo otoñal, al menos en otoño era una bendición sin tacha en aquel lugar horrible, deambulaba por su obra sin sentirse intimidado, experimentando una agitación interior. No le preocupaba lo más mínimo que toda aquella proposición, como decía, fuera sordida y vulgar, y estaba dispuesto a subir por escaleras de mano, a pasar por encima de tablones, a transportar materiales y a dar la impresión de saber lo que traía entre manos, en resumidas cuentas, a formular preguntas, a hacer frente a las explicaciones y meterse en números sin dudarlo. Lo encontraba divertido y estaba verdaderamente encantado y por los mismos motivos le encontraba aún más divertido a Alice Daverton, aunque tal vez se la viera menos encantada. Sin embargo, ella no iba a mejorar con aquello mientras que él, sí, y de un modo asombroso. Ahora, en el atardecer de la vida de Alice Daverton y Spencer Brydon, lo sabía, no era probable que se le presentase a aquella dama posibilidades de mejorar su situación de propietaria y ocupante delicadamente frugal de la casita de Irving Place, lugar al que ella había debido mantenerse unida a lo largo de una vida que había transcurrido casi ininterrumpidamente en Nueva York. Si ahora Brydon había encontrado aquella mejor que cualquiera otra dirección perdida en medio de las horribles numeraciones que se multiplicaban por doquier, haciéndole ver la ciudad como si fuera una página de un libro de contabilidad enorme, desmesurada, prodigiosa, plagada de renglones, cifras y tachaduras, si había adquirido aquel hábito reconfortante, ello se debía en no poca medida al encanto que para él tenía el haber encontrado y reconocido en medio de la vasta desolación masificada, yendo más allá de la concepción burda y simple que establecía como valores universales la riqueza, la fuerza y el éxito. Un pequeño remanso donde los objetos y las sombras, todas las cosas delicadas, conservaban la pureza de las notas que desgranan a una voz de agudo registro, perfectamente educada, un lugar impregnado por el sentido de la economía del mismo modo que los aromas impregnan los jardines. La antigua amiga de Brydon vivía en compañía de una doncella y se ocupaba personalmente de limpiarle el polvo a los recuerdos, de espabilar las bujías y brullir la plata. Siempre que podía se mantenía alejada de las horrendas aglomeraciones modernas, pero salía al paso y presentaba batalla cuando lo que encontraba en juego era el espíritu, espíritu que, acababa por confesar con orgullo y un punto de timidez, correspondía a tiempos mejores, a un periodo común a ellos dos, en el que reinaba un orden social remotísimo antidiluviano. Cuando era necesario, Alice Stabertan utilizaba el tranvía, aquel horrible engendro al que la gente se encaramaba atropelladamente, como si fueran náufragos luchando aterrorizados por subirse a un bote salvavidas. Afrontaba con expresión impenetrable, haciendo un esfuerzo, todas las convociones y sufrimientos públicos, y lo hacía con la esbeltez y el don aire engañoso de un aspecto físico que planteaba el desafío de pronunciarse sobre si era una mujer joven y agraciada que parecía mayor por causa de los problemas o bien una mujer delicada de cierta edad que parecía más joven porque sabía reaccionar con indiferencia ante las circunstancias. Spencer Brydon la encontraba tan exquisita sobre todo cuando Alice evocaba como algo gracioso recuerdos e historias de las que él formaba parte, como una flor pálida que se guarda aplastada entre las páginas de un libro, algo raro de ver, por tanto, y, a falta de otras muestras de ternura, ella constituía una recompensa suficiente para el esfuerzo de Brydon. Poseían en común el conocimiento al que ella aludía como nuestro, adjetivo discriminatorio que siempre estaba en sus labios, de presencias de la era anterior, presencias que, en el caso de él, se hallaban ocultas bajo una serie de capas. Su experiencia de hombre, su libertad de viajero, el placer, la infidelidad, episodios de la vida que eran para ella algo oscuro y desconocido y que podían resumirse en la palabra Europa. Pero cuando recibían la pía visita de aquel espíritu que la señorita Staverton no había perdido jamás, seguían siendo presencias sin empañar, presencias queridas, expuestas a la luz. Un día Alice le acompañó a ver cómo iba ganando altura su edificio de viviendas. Él la ayudaba cuando había que sortear alguna zanja y le explicaba en qué consistían los planes. Sucedió que cuando se encontraban allí tuvo lugar en presencia de ella una discusión breve pero viva con el encargado, el representante de la empresa constructora que se ocupaba de la obra. Spencer Bryson pensó de sí mismo que había sabido conducirse con mucha firmeza ante el personaje citado. Este había omitido la ejecución de algún detalle que figuraba entre las condiciones acordadas por escrito y Spencer defendió su postura con tanta brillante escalis, además de ruborizarse en el momento poniéndose más bonita que nunca pues se sentía partícipe en su victoria. Le dijo posteriormente aunque con un leve toque de ironía que evidentemente había dejado desatendido durante muchos años un auténtico don. Si no se hubiera ido de su país se habría anticipado al inventor del rascacielos. Si no se hubiera ido de su país habría descubierto su genio a tiempo y lo habría puesto en funcionamiento hasta dar con alguna variedad arquitectónica nueva y espantosa que habría sabido convertir en un filón de oro. Spencer recordaría aquellas palabras en el transcurso de las semanas siguientes pues habían hecho resonar con eco argentino vibraciones que últimamente se ocultaban agalladas y enmascaradas entre los más reconditos entresijos de su ser. El fenómeno empezó a manifestarse al cabo de los primeros quince días. Se trataba de una sensación de asombro de origen desconocido hacia aparición de un modo brusco y extraño. Le salía al paso y esta imagen era la que tenía en cuenta para juzgar el asunto o al menos lo que le hacía entremecerse y sonrojarse no poco como hubiera podido salirle al paso. Al doblar un oscuro recordó en una casa vacía una silueta extraña un ocupante inesperado. Esta extraña analogía le perseguía obsesivamente cuando no la perfeccionaba él mismo dándole una forma aún más intensa. Se imaginaba que habría una puerta tras la cual tenía la seguridad de que no habría nada. Una puerta que daba una habitación vacía con los postigos cerrados. Se topaba sin embargo dominando un gran sobresalto con una presencia totalmente rígida, algo que se hallaba inmóvil en medio del lugar haciéndole frente a través de la oscuridad. Después de la visita que efectuaron al edificio en construcción se acercó a pie en compañía de su amiga para ver la otra casa, la que siempre consideraba con mucho la mejor. Uno de sus ángulos daba al este, allí precisamente estaba el Rincón Feliz y en aquel punto se estremezclaban una calle cuyo flanco occidental se hallaba bastante degradado y desfigurado y una avenida que, debido al contraste, resultaba conservadora. La avenida, como dijo la señorita Staverton, aún tenía pretensiones de decencia. La gente de edad había desaparecido casi del todo y se desconocían los apellidos con Solera. Esporádicamente, algo que parecía estar allí por equivocación despertaba una imagen evocadora del pasado. Era como ver por la calle a altas horas de la noche a una persona muy anciana, experimentando el impulso amable de observarla o seguirla para tener la seguridad de que regresara a su casa sin sufrir percance alguno. Nuestros amigos entraron juntos en la casa. Spencer abrió con llave, pues no había servidumbre alguna que se ocupara de la casa. Él tenía sus razones. Según explicó, para preferir mantener vacío el lugar, excepción hecha de un sencillo acuerdo establecido con una buena mujer que vivía en la vecindad y acudía una hora todos los días para abrir las ventanas, limpiar el polvo y barrer. Spencer Brighton tenía sus razones, las cuales con el paso del tiempo iban ganando solidez a sus ojos cada vez que acudía a aquel lugar las encontraba más convincentes. Aunque no se las enumeró, todas a su acompañante como tampoco le había dicho todavía la frecuencia totalmente absurda con que se pasaba por allí. De momento sólo le permitió ver mientras recorrían las grandes estancias desnudas que aquel era el reino absoluto de la vacía edad y que desde el tejado hasta los cimientos lo único que podía atentar a los ladrones era un objeto que había en un rincón. La escoba de la señorita Maldón La señora Maldón se encontraba en el edificio en aquellos momentos y atendió a los visitantes locuazmente presidiéndoles de habitación en habitación abriendo postigos y levantando las hojas de las ventanas todo ello según comentó para enseñarles que poco había que ver. efectivamente había poco que ver del interior de aquel edificio grande y desolado cuyas características principales la distribución del espacio y el estilo propio de una época con un sentido más amplio de las proporciones ejercía no obstante sobre su dueño el efecto de una súplica honrada y le afectaba como si se tratara de una súplica hecha por un buen sirviente por un criado que se hubiera pasado toda la vida sus órdenes y que ahora le pidiera una carta con buenos informes o incluso una pensión de jubilado no obstante también influyó un comentario que hizo la señora Maldón según el cual aunque se sentía muy reconocida hacia el señor Brydon por encomendarle aquellas tareas del mediodía tenía grandes esperanzas de que nunca le pidiera una cosa si por alguna razón llegaba a desear de ella que acudiese a la casa después de caer la oscuridad se vería obligada aún sintiéndolo mucho y esto lo dijo con fuerte acento neoyorquino a decirle que se lo pidiese a otra persona el hecho de que no hubiera nada que ver no significaba en opinión de aquella digna mujer que no existiera la posibilidad de que se vieran ciertas cosas y a continuación le dijo con toda naturalidad la señorita Stavvertant haciendo gala de una jerga muy peculiar que desde luego no se le podía pedir a ninguna dama que reptara las plantas altas durante las horas malignas la luz de gas o eléctrica sólo la había fuera de la casa lo cual le dio pie a la señora Maldon para evocar con bastante vivacidad una visión horripilante de sí misma avanzando por entre las enormes habitaciones con tantas como había a la exigua luz de una vela la señorita Stavvertant respondió a su franca mirada sonriendo al tiempo que le aseguraba que ciertamente ella se guardaría mucho de aventurarse a hacer nada semejante entre tantos Pinser Brydon guardaba silencio de momento el asunto de las horas malignas en su antiguo hogar ya se había convertido por aquel entonces en una cuestión sumamente seria para él que ya llevaba varias semanas reptando y sabía muy bien porque tres semanas antes había depositado personalmente un paquete de velas en el fondo de un cajón del antiguo y elegante armario empotrado que había al final del comedor en aquel preciso instante se reía de lo que decían quienes con él estaban sin embargo cambió rápidamente de tema por dos razones en primer lugar porque le pareció que su risa incluso en aquel momento despertaba aquel mismo eco extraño aquella misma resonancia humana consciente no sabía muy bien cómo definirlo que tenían los sonidos cuando estaba allí a solas un eco que regresaba no sabía si a su imaginación o a su oído en segundo lugar porque supuso que en aquel instante Alice Stubberton se disponía tras haber adivinado algo a preguntarle si alguna vez se aventuraba a hacer aquello de lo que hablaban había ciertas alivinaciones para las que no estaba preparado en todo caso había alejado el peligro de aquella pregunta cuando la señora Maldum los dejó dirigiéndose a otras partes de la casa felizmente había bastantes cosas que decir en aquel reducto sagrado cosas que podían decirse libre y claramente por eso se percibitó una aluvión de frases cuando su amiga después de echar un vistazo cargado de efecto al lugar en que se encontraban abrió brecha diciendo espero que no se esté usted refiriendo a que quieren que se eche abajo esta casa su respuesta instigada por la reaparición de un sentimiento de colera no se hizo esperar por supuesto que eso era exactamente lo que querían y la razón por la que le acosaban día a día con una existencia que sólo se puede dar en gentes quería un arriesgo de perder la vida serían capaces de comprender la lealtad que se debe a los sentimientos más nobles aquel lugar tal y como lo habían encontrado despertaba en Spencer Brydon un interés y un júbilo que él no era capaz de expresar con palabras existían otros valores distintos de los infectos valores inmobiliarios pero en aquel punto le interrumpió la señorita Stamerton en resumidas cuentas su rascacielos le proporcionará tantos beneficios que con la vida de desahogo que va a llevar gracias a esas ganancias y noblemente obtenidas podrá usted permitirse el lujo de venir por esta casa para tener sus momentos de sentimentalismo Spencer Brown percibió en su sonrisa así como en sus palabras aquella delicada ironía tan característica de ella que le parecía ver en la mitad de las cosas que decía era una ironía carente de acritud cuyo origen exacto era una imaginación desbordante y nada tenía que ver con los sarcasmos baratos que se oyen en boca de la mayoría de las gentes que se mueven en la buena sociedad gentes que pugnan por abrarse una reputación de inteligencia siendo así y que ninguno la posee en grado alguno tras una breve vacilación Brydon respondió bueno si eso le expresa con bastante precisión y en aquel momento se sintió complacido pues tenía la seguridad de que la imaginación de Alice sabría hacerle justicia Spencer le explicó que aunque jamás recibiera un dólar por la otra casa él de todos modos la seguiría siendo feliz a ésta a continuación mientras se paseaban morosamente por las distintas estancias recalcó el detalle de que su actitud ya empezaba a ser causa de estupefacción él se daba perfecta cuenta de la genuina perplejidad en que estaba subiendo a otros Spencer Brydon habló del valor que hallaba oculto detrás de todo cuando allí se contemplaba tras el mero espectáculo de las paredes desnudas tras la mera forma de sus habitaciones tras los meros crujidos del suelo tras el mero tacto de su mano al coger los pomos pomos antiguos pañados emplata adosados a las puertas tacto que evocaba la presión con la palma de la mano hicieran los muertos 70 años del pasado en fin que aquellos objetos representaban los anales de casi tres generaciones contándolas de su abuelo cuyos días hallaron fin allí y las cenizas intangibles de su juventud extinta hacía tanto tiempo que flotaban en aquel mismo aire cual partículas microscópicas Alice D'Abertan escuchó todo aquello era una mujer que respondía con el corazón pero que no malgastaba palabras así pues no lanzaba al viento nubes de vocablos sin necesidad de hacerlo podía sentir podía estar de acuerdo y sobre todo sabía dar ánimos tan solo al final fue un poco más lejos que el propio Brydon pero ¿cómo puede usted saberlo? puede que después de todo se quiera venir a vivir aquí estas palabras le hicieron pararse en seco pues no se trataba precisamente de lo que estaba pensando al menos no en el sentido que ella le dio a lo que dijo ¿quiere usted decir que puedo decidir quedarme en este país por esta casa? bueno es que no es una casa cualquiera sus palabras llenas de tacto y elegancia ponían sutilmente de relieve que la casa se hallaba enclavada en un lugar monstruoso detalle que era una clara demostración de que ella no era persona que malgastara palabras ¿cómo podía nadie que tuviera un dedo de frente insistir en que otra persona quisiera vivir en Nueva York? ya dijo él yo hubiera podido vivir aquí puesto que tuve ocasión de hacerlo siendo muy joven hubiera podido pasar aquí todos estos años entonces todo habría sido bastante diferente y bastante raro diría yo pero esta es otra cuestión además la belleza del gesto me refiero a mi perversidad a mi negativa aceptar negocios con la casa estriba precisamente la ausencia total de razones no se da cuenta de que si este asunto obrara guiado por alguna razón tendría que proceder de otra manera y entonces dicha razón tendría inevitablemente carácter monetario aquí no existe más que una razón la de los dólares así pues prescindamos de toda razón que no haya ni el espectro de una razón se encontraban nuevamente en el recibidor disponiéndose a partir pero desde donde estaban se dominaba a través de una puerta abierta una amplia vista del salón principal que era una estancia de forma cuadrada de grandes dimensiones y ventanas generosamente espaciadas unas a otras a cierto arquitectónico este que le confería un cierto carácter de antigüedad Alice Staberton dejó de contemplar el aposento y miró a los ojos de su acompañante durante un momento ¿está usted seguro de que el espectro de una razón no sería una cosa más bien útil? Spencer Brydon notó perfectamente como palidecía pero creyó que llegados a aquel punto ya no habrían de profundizar más en el tema pues cuando respondió se dibujó en su rostro una expresión a mitad de camino entre una sonrisa y una mirada de contrariedad claro los espectros seguro que la casa está plagada de espectros si no fuera así me avergonzaría de este lugar la pobre señora Maldon tiene razón por eso me limite a pedirle que viniera a echar un vistazo la señorita Staberton volvió a mirar con aire ausente era evidente que le pasaban por la cabeza cosas que no decía incluso es posible que durante el minuto que estuvo en sí misma en aquella elegante habitación su imaginación le diera vagamente forma en algún momento simplificándolo al igual que se simplifica una mascarilla funeraria en el bello rostro que reproduce quizá la forma que vislumbró en aquel momento dejó una huella similar a la sensación que causa la expresión que queda fijada en la mascarilla de Escayola no obstante fuera el que fuere el contenido de su impresión ella optó por la vaquedad de un tópico bueno si la casa estuviera mueblada y habitada Alice parecía querer dar a entender que si la casa aún estuviera mueblada tal vez él se hubiera mostrado un poco menos reacio a la idea de regresar pero pasó directamente al vestíbulo como si quisiera dejar atrás las palabras que había dicho un instante después Spencer abría la puerta de la casa quedando los dos en lo alto de la escalinata luego encerró la puerta y se guardó la llave en el bolsillo y mirando hacia abajo llegó hasta ello la realidad y la crudeza si se compara con el lugar del que salían de la avenida a Spencer le hizo pensar en la fuerza del impacto que ejerce la luz exterior del desierto sobre el viajero que verge de una tumba egipcia poco antes de acceder a la calle se arriesgó a emitir la respuesta que pensó para las palabras de Alice para mí la casa está habitada y amueblada ante lo cual ella tenía el fácil recurso de suspirar corroborando con vagueda y discreción su acerto así los padres de Spencer Brown así como su hermana predilecta por no decir nada de otros muchos familiares habían pasado allí toda su vida y habían visto el fin de sus días eso significaba que las paredes estaban llenas de vida y aquello no era posible borrarlo unos días después en el transcurso de otra hora que pasó en compañía de Alice Spencer manifestó que la curiosidad exageradamente lisonjera que sentían sus conocidos por saber qué opinión le merecía Nueva York le hacía perder la paciencia no se había formado ningún juicio que pudiera expresar públicamente y con respecto a lo que pensaba pensara bien o mal de lo que le rodeaba su mente se hallaba enteramente absorta por un solo pensamiento era puro y vano egoísmo y era además si ella lo prefería así una obsesión morbosa todo le hacía volver sobre la cuestión de que hubiera podido ser de él qué clase de vida habría llevado caso de no haber renunciado a aquel ambiente desde el principio y al tiempo que confesaba por vez primera que se entregaba con todas sus fuerzas a aquella especulación absurda lo cual sin duda alguna era además una prueba de que tenía el hábito de pensar mucho en sí mismo afirmó que no había nada en nueva york capaz de despertar su interés nada que le resultara atractivo qué habría sido de mí qué habría sido de mí me pasó el tiempo repitiéndome esta pregunta como un idiota como si hubiera alguna posibilidad de saberlo veo lo que ha sido de muchos otros personas con las que me encuentro y me resulta positivamente doloroso tanto que llego a despertarme saber que también tendría que haber sido algo de mí sólo que me resulta imposible imaginarme qué y la preocupación y la rabia que me hace sentir de saber que jamás veré mi curiosidad satisfecha hacen revivir en mi luna sensación que he experimentado alguna vez en el pasado cuando por las razones que fuera habiendo recibido una carta de importancia decidía que lo mejor era echarla al fuego sin abrirla después lo lamentaba no podía soportarlo jamás he podido saber el contenido de aquellas cartas claro que tal vez usted eso le parezca una tontería yo no he dicho que me parezca una tontería interrumpió la señorita Stabberton con seriedad estaban en casa de Alice ella sentada junto al fuego y él de pie delante de ella inquieto con la atención dividida entre la intensidad de su idea fija y los antiguos objetos que había en la repisa de la chimenea hacia los que se volvía una y otra vez inspeccionándolos con el monóculo aunque en realidad no se estaba fijando en lo que veía cuando la señorita Stabberton la interrumpió clavó la mirada en ella pero se reía aunque lo hubiera dicho no me habría importado de todos modos lo que le he contado no es nada comparado con lo que siento ahora si cuando era joven no me hubiera obstinado en marchar por aquel derrotero y le diré que no lo hice pese a que mi padre estuvo a punto de maldecirme por ello si alguna vez en Europa no hubiera decidido seguir adelante en mi empeño sin haber tenido desde el primer día hasta hoy ni una sombra de duda ni un atisbo de arrepentimiento si sobre todo no me hubiera encontrado tan a gusto allí si no me hubiera sentido fascinado ni si fascinado y orgulloso hasta los tuéranos por la decisión que había tomado si algo me hubiera apartado de todo aquello entonces necesariamente mi vida y mi forma de ser habrían sido diferentes yo me habría quedado allí si hubiera sido posible además yo era demasiado joven veintitrés años para juzgar por deux sous si era siquiera posible de haber esperado tal vez hubiera comprobado que sí lo era y entonces al haberme quedado aquí ahora estaría más cerca de esos tipos que han sido tallados en medio de tanta dureza esos tipos a los que las circunstancias han hecho tan recios tampoco es que los admire tanto la cuestión de si tienen algún encanto o no o si tienen para ellos algún encanto las circunstancias en las que se mueven dejando aparte su rastera pasión por el dinero eso no tiene nada que ver con lo que digo de lo que se trata es del desarrollo imaginario perfectamente posible por otra parte que hubiera podido seguir mi naturaleza y que no ha seguido se me ocurre pensar que entonces yo tenía oculto muy dentro de mí un extraño alter ego del mismo modo que se contiene en el tenso y diminuto capullo una flor en todo su esplendor y que cuando decidí por qué derrotero habría de marchar mi vida lo que hice fue transferir mi otra personalidad a un clima en el que se agotó para siempre y a usted y a usted le intriga saber cómo habría sido la flor dijo la señorita Stamberton a mí también si le interesa saberlo llevo varias semanas preguntándomelo yo creo en la flor prosiguió me da la sensación de que hubiera sido una flor espléndida enorme y monstruosa sobre todo monstruosa respondió el visitante y me imagino que por ello mismo asquerosa y repugnante usted no cree eso que dice contestó ella si lo creyera no estaría intrigado lo sabría y con eso tendría bastante la impresión que tiene que es también la sensación que tengo yo es que hubiera sido usted un hombre poderoso le habría gustado yo de ser así ella apenas dejó que la rozara el fuego como no iba a gustarme usted ya entiendo le habría gustado usted habría preferido que yo fuera multimillonario como no iba a gustarme usted se limitó a repetir ella él seguía quieto de pie delante de ella le preguntó de Alice lo tenía paralizado pero lo aceptó aceptó la pregunta de Alice así como lo que implicaba en efecto el hecho de que no la entendiera de otro modo corroboraba el sentido que encerraba por lo menos sé lo que soy prosiguió simplemente la otra cara de la moneda es algo que se ve muy claramente no he sido una persona de conducta edificante creo que he dejado mucho de desear en innumerables aspectos me he adentrado por caminos extraños y he adorado extraños dioses usted debe haberse dado cuenta repetidas veces de hecho me ha confesado que así era de que a lo largo de estos treinta años ha habido épocas en las que he llevado una vida egoísta frívola escandalosa y fíjese en lo que ha sido de mí ella se limitó a esperar sonriéndole fíjese usted en lo que ha sido de mí o usted es una persona a la que nada le hubiera hecho cambiar nació para ser lo que es en cualquier parte de un modo u otro posee usted una perfección que no se hubiera acostado por ninguna circunstancia no se da cuenta de que yo no sé por el exilio no hubiera seguido aguardando hasta ahora una extraña punzada le hizo interrumpirse en lo que hay que fijarse se apresuró a decir a Alice me parece a mí es en que su exilio no ha echado nada a perder no ha impedido que por fin esté usted aquí no ha echado a perder esto no ha echado a perder las palabras que ha dicho también a ella le temblaba la voz Spencer intentaba captar todos los matices que pudieran cerrar la emoción controlada de Alice así pues usted cree que mi desgracia que yo no hubiera podido ser mejor de lo que soy o no nada de eso dicho lo cual se levantó de la silla quedando más cerca de él pero no me importa añadió sonriendo ¿quiere decir que soy suficientemente bueno? ella reflexionó un instante me creerá si le digo que sí quiero decir si le digo que sí eso zanjará la cuestión a continuación como leyendo en su rostro que Spencer retrocedía ante aquello que tenía alguna idea la cual por absurda que fuera aún no podía malbaratar añadió o a usted tampoco le importa pero de un modo muy distinto a usted no le importa más que usted mismo Spencer Brayton lo reconoció de hecho él mismo lo había firmado sin dejar lugar a dudas no obstante hizo una distinción importante él no es yo él es totalmente distinto es otra persona pero deseo verle añadió y puedo hacerlo y voy a hacerlo se miraron a los ojos unos momentos durante los cuales él detectó en la mirada de Alice algo revelador de que ella había adivinado el extraño sentido que encerraban las palabras de Spencer pero ninguno de los dos expresó aquello de otro modo y el que ella al parecer le hubiera comprendido sin dar por ello muestras de sorpresa o rechazo y sin hacer uso del fácil recurso de la burla conmovió a Spencer más que ninguna otra cosa hasta entonces convirtiéndose aquel hecho para él que estaba ahogándose en la idea fija que le dominaba en el aire que necesitaba para respirar sin embargo Alice dijo algo totalmente inesperado pues yo ya lo he visto que usted lo he visto en un sueño ah un sueño se sentía defraudado pero dos veces seguidas prosiguió ella lo vi como lo estoy viendo usted ahora ha tenido el mismo sueño dos veces seguidas repitió ella exactamente igual a él le pareció que aquello tenía algún significado y también le agradó sueña conmigo tan reiteradamente ah con él dijo sonriendo Spencer volvió a escrutarla con la mirada entonces lo sabe todo de él y como ella no dijera nada añadió cómo es ese condenado Alice dudó dio la impresión de que él la presionaba mucho y que ella teniendo motivos para resistirse se vio obligada a zafarse en alguna ocasión se lo diré después de esto para él hubo mucho de virtud mucho de encanto cultivado mucho de estremecimiento secreto y absurdo en la forma particular que tenía de entregarse a su obsesión y de ocuparse de lo que cada vez más consideraba un privilegio personal durante aquella semana sólo vivía para aquello puesto que verdaderamente consideraba que la vida empezaba después de que la señorita Malton se hubiera retirado de la escena entonces Spencer recorría toda aquella casa tan amplia desde el ático hasta el sótano y tras comprobar que estaba solo se sentía seguro y como él tácticamente afirmaba se abandonaba la obsesión que le poseía en algunas ocasiones acudía allí hasta dos veces en el plazo de 24 horas su momento predilecto era cuando espesaba la oscuridad el breve crepúsculo otoñal entonces era cuando y una vez tras otra sus esperanzas alcanzaban las cosas más altas le parecía que aquella hora era la de mayor intimidad para deambular y aguardar para dejar pasar el tiempo y escuchar sentir como su sutil capacidad de percepción jamás en toda su vida le había tenido tan sutil registraba el pulso de aquel lugar enorme y ambiguo prefería aquellos momentos cuando aún no estaban encendidos los faroles y su mayor deseo hubiera sido poder prolongar cada día el profundo hechizo crepuscular más tarde era raro que lo hiciera mucho antes de la medianoche pero una vez transcurrida ésta observaba una dilatada vigilia echaba a la luz parpadeante de la vela la movía despacio la sostenía en alto la extendía a lo lejos su regocijo era máximo ante las perspectivas abiertas en los tramos que comunicaban habitaciones y junto a los pasillos espacios rectos de gran profundidad susceptibles de brindar la ocasión el escenario hubiera dicho él que daría paso a la revelación que quería propiciar a él le parecía que aquellas prácticas podían llevarse a cabo perfectamente sin despertar comentarios nadie tenía la menor idea de aquello Alice Taberton que además era un pozo de discreción no se lo imaginaba ni por asomo entrebe y salía con tranquilidad y confianza que le daba su condición de propietario el azar le favorecía hasta entonces pues si bien un policía gordo que había y hacía la ronda por la avenida y que lo había visto alguna vez por casualidad entrar a las once y media aún no le había visto nunca que Spencer pudiera salir a las dos de la madrugada se dirigía a la casa a pie y siempre llegaba a primeras horas de aquellas noches frías del mes de noviembre tan natural era hacer aquello que después de cenar en un restaurante como podía serlo encaminarse a un club o a su hotel cuando salía de su club si no había cenado fuera solo cabía pensar que se dirigía a su hotel y si salía del hotel después de haber pasado allí parte de la noche solo cabía pensar que se dirigía a su club en resumidas cuentas todo resultaba de lo más natural todo encajaba ayudándole a seguir adelante con su engaño era verdad incluso cuando aquella experiencia lo ponía en tensión siempre había algo que la encubría algo que como un bálsamo simplificaba todo lo demás de modo que nadie advertía nada Spencer Brayton se relacionaba charlaba renovaba con desenvoltura y afabilidad antiguas amistades en efecto en la medida que le resultaba posible incorporaba nuevos elementos a su forma de vida y en líneas generales le daba la impresión que agradaba a la gente más bien que lo contrario a pesar de que le había dicho a la señorita esta Bertón que la trayectoria de las distintas personas con las que trataba constituía un espectáculo muy poco edificante para quienes pudieran contemplarlo había alcanzado un éxito social relativo de segunda clase y ello con gente que no conocía su verdadera personalidad los murmullos con que le daban la bienvenida los taponazos de las botellas que descorchaban en su honor todo aquello en una mera sonoridad superficial del mismo modo que los gestos con que les correspondía eran las sombras exageradas enfáticas en la medida que apenas significaban nada de una especie de juego de hombres mentalmente se proyectaba a sí mismo a lo largo de todo el día pasando directamente por encima de una hilera erizada de cabezas rígidas inconscientes penetrando en la otra vida la que le aguardaba la verdadera la vida que empezaba para él en cuanto entraba en el rincón feliz después de escuchar el chasquido que hacía el portón al cerrarse algo tan fascinante como los lentos compases iniciales de una música sublime que suceden al golpe de batuta en el atril siempre se quedaba escuchando el eco primero que levantaba la punta de acero de su bastón a chocar contra el vetusto suelo de mármol del recibidor grandes baldosas blancas y negras que recordaba haber admirado en su niñez y que ahora se daba cuenta de ello habían contribuido a desarrollar tempranamente en él una concepción del estilo era el eco aquel como un tañido de apagado vibrar que llegaba a una campana lejana que pendía quien sabe dónde acaso en las profundidades de la casa o en las del pasado o en las de aquel otro mundo misterioso que él podía haber visto florecer de no haberlo para bien o mal abandonado cuando experimentaba aquella sensación siempre hacía lo mismo dejaba el bastón silenciosamente apoyado en un rincón le parecía una vez más que aquel lugar era un enorme recipiente de vidrio una concavida hecha con un cristal precioso que sonaba delicadamente porque un dedo humedecido se deslizaba alrededor del borde la concavidad de cristal contenía por decirlo así aquel otro mundo de naturaleza misteriosa y aquel rumor indescriptiblemente tenue que del borde surgía eran los suspiros los lamentos patéticos apenas audibles para su oído atentísimo de lo que pudo haber sido y a lo que él había renunciado por tanto lo que Spencer hacía mediante el conjunto de su presencia celediosa era invocar aquellas posibilidades procurando darles una vida fantasmal en la medida que ello fuera aún posible se resistían a parecer se resistían de manera insuperable pero no se podía decir que tuvieran un carácter siniestro al menos no lo tenían tal y como él intuía aquellas posibilidades intangibles cuando aún no habían adoptado la forma que él deseaba fervientemente que adoptaran la forma bajo la que en algunos momentos se veía claramente a sí mismo caminando de puntillas las puntas de unos zapatos de etiqueta que iban de habitación en habitación y de piso en piso aquella era la esencia de su visión que podía parecer una completa locura si uno quería considerarlo así cuando Spencer Brayton se encontraba fuera de la casa dedicado a otras ocupaciones pero que revestía toda la verisimilitud del mundo en cuanto volvía a apostarse allí sabía que significaba su actitud así como lo que quería estaba tan claro como la cantidad que figura en un cheque que se quiere cobrar su alter eco caminaba tal era el contenido de la imagen que le hacía Spencer de aquella entidad mientras que con respecto a los motivos que le llevaban a dedicarse a tan extraño pasatiempo consistían en el deseo de acecharlo y verlo frente a frente Brayton deambulaba lenta cautelosa o incesantemente la señora Maldon estaba totalmente en lo cierto cuando habló de reptar a su vez la presencia que aquel asediaba también deambulaba incesantemente pero era tan cauta y huidiza como su perseguidor quien noche tras noche que viendo ganar solidez a su convicción de que alguien escapaba a su persecución al principio era una probabilidad después algo claramente perceptible claramente audible hasta que al final adquirió un rigor que no era comparable con nada de lo que había conocido hasta entonces spencer sabía que a lo largo de su existencia había habido personas de criterio superficial que sostuvieron respecto a él la teoría de que desperdiciaba su vida entregándose a la sensualidad pero él jamás sabía sabodear un placer tan exquisito como la tensión a que se veía sometido ahora jamás había conocido una actividad que exigiese tanta paciencia y al mismo tiempo tanto nervio como lo exigía ir en pos de una criatura más útil pero si se la corralaba acaso más peligrosa que ninguna bestia salvaje una y otra vez le venían a la cabeza términos comparaciones incluso idénticas actitudes que en la caza hubo hasta momentos en que revivió episodios de su esporádica actividad como cazador viendo despertar recuerdos de su juventud allá en páramos montañas y desiertos entonces la fuerza tremenda de aquella analogía se agudizaba hubo veces en que se sorprendió a sí mismo tras haber dejado la vela en alguna repisa o en un hueco de la pared volviendo sobre sus pasos para refugiarse entre las sombras ocultándose tras una puerta o en un umbral del mismo modo que antes buscara la posición privilegiada que le brindaban un árbol o una roca se sorprendía a sí mismo conteniendo la respiración y viviendo el júbilo de aquel instante aquella tensión suprema que sólo se da en la caza mayor braydon no tenía miedo aunque se planteó la cuestión sabía que también se la había planteado según su propia confesión caballeros que participaron en caserías de tigres en bengala o que habían estado muy cerca del gran oso de las rocosas y no lo tenía al menos en eso podía ser sincero porque le daba la impresión tan íntima y tan extraña a la vez de que él mismo era causa de terror de que él mismo era sin duda alguna cosa de una tensión probablemente superior a la que acaso pudiera llegar a sentir él los signos de alarma de su presencia y vigilancia originaban se dividían en categorías braydon aprendió a percibirlos y llegó a estar bastante familiarizado con ellos preparando siempre en el hecho portentoso de que probablemente había establecido una relación y adquirido un nivel de conciencia sin precedentes en la historia del hombre la gente siempre ha tenido miedo en todos los órdenes en las apariciones pero ¿quién había invertido jamás los términos convirtiéndose en el universo de las apariciones en la personificación de un terror infinito? Spencer Braydon podría haber encontrado sublime aquel hecho si se hubiera atrevido a pensarlo detenidamente pero es cierto que tampoco profundizó mucho en aquel aspecto que tenía su situación privilegiada a base del hábito y la repetición alcanzó una capacidad extraordinaria para penetrar en la penumbra de las distancias y en la oscuridad de los rincones aprendió devolverle su aspecto inocente a los engaños que originaban las luces inconcretas a las formas de apariencia maligna que formaban en las tinieblas meras sombras a los movimientos causados accidentalmente por la corriente de aire a los efectos cambiantes que dependían de las perspectivas dejaba su pobre luz en el suelo y avanzando sin ella pasaba a otras habitaciones y sabiendo dónde está solo por si las necesitaba era capaz de ver a su alrededor y de proyectar a tal fin una claridad relativa aquella facultad que había adquirido le hacía sentirse como si fuera un gato sigiloso y monstruoso se preguntaba si en aquellos momentos sus ojos desprenderían una potente luminosidad amarilla y que supondría para el pobre alter ego al que acosaba enfrentarse con alguien así no obstante le gustaba que los postigos estuvieran abiertos habría todo lo que la señora Maldon había cerrado cerrándolo después con sumo cuidado para que ella no se diera cuenta le gustaba eso sí que le gustaba sobre todo en las habitaciones del piso superior contemplar la nítida plata de las estrellas otoñales a través de los cristales y le proporcionaba un placer apenas menor el fulgor de los faroles abajo en la calle el blancor eléctrico que hacía preciso correr las cortinas si se deseaba evitarlo aquello era la realidad de la sociedad humana aquello pertenecía al mundo en el que había vivido Spencer se sentía aliviado porque el mundo siempre le había mostrado pese al desapego que hacía él mismo un rostro fríamente genérico e impersonal por supuesto donde tenía mayor apoyo eran las habitaciones que daban a la amplia fachada y al lateral muy largo le faltaba bastante en las sombras centrales y en las zonas de atrás pero sí a veces cuando hacía sus rondas se alegraba de su alcance óptico no por ello dejaba de parecerle que la parte trasera de la casa era la jungla en la que se desenvolvía su presa allí el espacio tenía más subdivisiones en especial había gran extensión donde se multiplicaban las habitaciones de los criados y donde abundaban los escondrijos recovecos roperos pasillos y donde sobre todo había una ancha escalera con diversas ramificaciones por ella se asomaba muchas veces mirando hacia abajo sin perder la compostura aun cuando se daba cuenta de que un espectador podía haberlo tomado por un tonto de solemnidad que estuviera jugando al escondite de hecho fuera de allí él mismo podía haberlo hecho aquel rapprochement irónico pero entre aquellas paredes y pese a la claridad que entraba por las ventanas la firmeza de su determinación estaba a prueba de la cínica luz de Nueva York la idea de que su víctima era dueño de una consecuencia exasperada había de acabar por convertirse en una auténtica prueba para Spencer pues desde el principio tuvo la convicción absoluta de que podía cultivar su capacidad de percepción por encima de todo le parecía que aquella era una cualidad susceptible de ser cultivada lo cual no era más que otra manera de nombrar su forma de pasar el tiempo a base de ejercitarla fue puliendo su capacidad de percepción llevándola hacia la perfección como consecuencia de lo cual llegó a adquirir la sutileza perceptiva que ahora era capaz de registrar impresiones que al principio le estaban vedadas lo que venía a confirmar el postulado en que se basaba esto ocurría de un modo más específico con un fenómeno que últimamente acontecía con bastante frecuencia en las habitaciones superiores el reconocimiento absolutamente inconfundible que podía fecharse a partir de un momento específico cuando Spencer Braden reanudó su campaña tras el alejamiento diplomático una ausencia de tres días calculada de antemano de que le seguían no había duda de que alguien iba tras él a una distancia cuidadosamente medida y con el fin expreso de quebrantar la confianza la arrogancia de su convicción conforme a la cual su único papel era el de perseguidor Braden se inquietó y acabó desorientándose pues aquello venía a demostrar la existencia entre otras las impresiones concebibles de la que menos encajaba con sus previsiones lo veían mientras que él a su vez seguía siendo por lo que a su situación se refería ciego quedándole entonces el único recurso de darse la vuelta bruscamente para recuperar terreno rápidamente giraba sobre sus talones y volvía entre sus pasos como si pudiera al menos detectar la agitación que dejaba en el aire el efecto de otro giro brusco era muy cierto que cuando pensaba en aquellas maniobras totalmente desorientadas se acordaba de las farsas davideñas en las que el ubicuo arlequín abofeteaba y le gastaba bromas a pantalón por la espalda pero aún así seguía intacto el influjo de las condiciones propiamente dichas cada vez que quedaba nuevamente expuesto a las pismas por lo que aquella situación de haberse convertido en algo constante para Spencer no habría sido contribuido a intensificar su inquietud sus tres ausencias respondían como he dicho al propósito de dar la impresión infundada de una suspensión de sus actividades y el resultado de la tercera ausencia fue confirmar los efectos de la segunda cuando regresó aquella noche la noche siguiente a su última desaparición se detuvo en el recebidor y miró hacia la parte superior de la escalera experimentando la convicción más íntima que había sentido jamás está allí arriba y está esperando no es como siempre que retrocede para ocultarse no abandona en el terreno y es la primera vez lo cual es una prueba clara de que ha pasado algo estas razones se daba a sí mismo Brydon con una mano en la barandilla y un pie en el primer peldaño y estando en dicha postura sintió como jamás lo había sentido que su lógica elaba el aire él también sintió frío por lo mismo pues pareció comprender repentinamente lo que estaba en juego más acosado sí sí así lo parece ahora tiene claro que he venido como se suele decir con la intención de quedarme no le hace ninguna gracia y no puede soportarlo me refiero a que su ira sus intereses amenazados se equilibran ahora con el terror que siente lo he estado persiguiendo hasta que por fin se ha dado la vuelta eso es lo que ha ocurrido ahí arriba ahora es un animal dotado de colmillos o de cornamenta que por fin ha sido acorralado Spencer Brydon como digo aunque ignoro que le indujo a ello estaba íntimamente convencido de que esto era lo que ocurría sin embargo un instante después bajo la influencia de aquella certidumbre empezó a sudar tan improbable era que hubiera atribuido aquella reacción al miedo como que la misma le sirviera de resorte para entrar en acción no obstante también sentía grandes escalofríos escalofríos que revelaban sin duda un súbito desaliento pero que también presagiaban y con idéntico estremecimiento un acontecimiento sumamente extraño que le hacía sentir un júbilo extraordinario y casi despertaba en él un orgullo sin límites un acontecimiento que tal vez se produjera al cabo de unos instantes la duplicación de su conciencia ha estado evitándome huyendo ocultándose pero ahora se ha desatado la ira de su interior va a luchar aquella fuerte impresión contenía en una sola bocanada valga la expresión de error y aplausos pero lo asombroso del caso era que constatada aquella sensación como un hecho sentía grandes deseos de aplaudir porque si a quien había estado persiguiendo era su otro yo esta entidad inefable demostraba no ser en última instancia indigna de él se revolvía en algún lugar cercano aunque él todavía no le había visto en pleno acoso haciendo bueno el proverbio de que la paciencia tiene un límite y en aquel instante Bryson probablemente saboreó la sensación más compleja que había conocido jamás dentro de los límites de la cordura era como si se avergonzara de que una personalidad tan estrechamente asociada a la suya saliera triunfante de su intención de permanecer oculta como si Brydon se avergonzara de que su otro yo no acabara de atreverse a dar la cara en este sentido al desaparecer este riesgo hacía aparición una situación mucho más clara sin embargo al desaparecer este riesgo merced a otro proceso mental tan sutil como el anterior Brydon estaba tratando de evaluar en qué medida podría ahora sentir también el miedo y así al tiempo que se alegraba porque de una forma era capaz de inspirar activamente aquel miedo también se estremeció porque podía conocerlo positivamente bajo otra forma el temor a conocerlo debió de hacerse más intenso poco después y entonces sobrevino el que quizá fue el momento más extraño de toda su aventura el más memorable el más genuinamente interesante de su crisis ocurrió durante un lapso de unos instantes durante los cuales se entabló consciente y concentradamente un combat sintió la necesidad de aferrarse a algo como si estuviera resbalando sin cesar por un plano de gran inclinación sintió primordialmente un vivo impulso de moverse de actuar de remeter como fuera contra algo en una palabra sintió la necesidad de demostrarse a sí mismo que no tenía miedo la necesidad de aferrarse a algo era la condición a que momentáneamente se veía reducido si hubiera habido en medio de aquella inmensa vaciedad algo a lo que agarrarse hubiera tardado poco en notar la sensación de que hacía algún objeto exactamente igual que de haberse llevado un susto estando en el lugar donde vivía habría sido el respaldo de una silla más cercana de todos modos notó con sorpresa esta sensación si llegó a tenerla algo que no le había ocurrido jamás desde su primera incursión en la casa después de haber cerrado los ojos lo mantuvo así haciendo fuerza durante un minuto largo como guiado por un instinto desalentador que le aluciaba una visión terrorífica cuando volvió a abrirlos la habitación en la que se encontraba y las habitaciones contiguas parecieron inundarse de una luz extraordinaria tanta era la claridad que al principio casi llegó a creer que era de día pese al extraño fenómeno siguió firme en el mismo lugar donde se había detenido su resistencia le sirvió de ayuda pues como si hubiera superado algún obstáculo al cabo de un rato supo de qué obstáculo se trataba había corrido el peligro inminente de ceder al impulso de huir puso toda la fuerza de su voluntad para no hacerlo de no haber sido así habría corrido escaleras abajo le parecía que incluso con los ojos cerrados había descendido había sabido llegar hasta abajo rápida directamente pero había resistido y por tanto allí seguía en el piso de arriba donde estaban las habitaciones más intrincadas quedándole aún el desafío de las otras habitaciones de todo el resto de la casa para cuando le llegara el momento de irse se iría cuando llegara el momento sólo entonces ¿acaso no se iba todas las noches a la misma hora? sacó el reloj había suficiente luz para ver la hora apenas era la una y cuarto jamás se había retirado tan pronto normalmente llegaba al lugar donde se alojaba a las dos tras un paseo de un cuarto de hora aguardaría un cuarto de hora más hasta entonces no se movería y siguió con el reloj en la mano con la vista clavada en él pensando entre tanto que aquella era una espera deliberada una espera que entrañaba esfuerzo que lo reconocía cumpliría perfectamente la misión de demostrar lo que él quería sería una prueba de su valor a no ser que la mejor manera de probarlo fuera a moverse por fin de donde estaba lo que tenía más presente en aquellos momentos era que puesto que no había salido huyendo conservaba toda su dignidad jamás en su vida pareció tener tanta y podía proclamarla llevándola en alto esto se lo representaba como algo que verdaderamente hacía como una imagen física una imagen casi digna de una época más heroica aquella visión brilló al principio tenuemente y un instante después se le presentó en medio de un brillo más esplendoroso después de todo qué época heroica hubiera encajado con el estado de su mente o con la situación objetivamente como solía decirse prodigiosa en que se encontraba la única diferencia habría consistido en que enarpolando su dignidad por encima de la cabeza como si la llevara escrita en un rollo de pergamino entonces también hubiera podido al tratarse de unos tiempos épicos descender por la escalera con una espada desenvainada en la otra mano la verdad es que aquellos momentos la función de espada tendría que haberla desempeñado la vela que había dejado en la repisa de la chimenea en la habitación del lado utensilio aquel para apoderarse del cual Spencer Brighton dio el número de pasos preciso en el transcurso de un minuto la puerta que mediaba entre las dos habitaciones estaba abierta y en la segunda había otra puerta que daba una tercera habitación aquellas tres habitaciones según recordaba daban todas a su vez a un pasillo común pero tras ella había una cuarta habitación de la que en ese podía salir sin pasar a la que precedía ponerse en movimiento volver a oír el ruido de sus pasos fue para Brighton una ayuda considerable sin embargo pese a que reconocía este hecho una vez más se demoró brevemente junto a la chimenea donde había dejado la luz cuando se puso de nuevo en movimiento dudando sólo qué dirección tomar reparó en un detalle que tras haber caído inicialmente en él de un modo vago le hizo sobresaltarse como suele suceder cuando nos asalta la angustia de un recuerdo que interrumpe violentamente la dicha del olvido en que vivíamos Brighton tenía a la vista la puerta que ponía fin a la breve cadena de comunicación antes de escrita y la estaba viendo desde el umbral más próximo al que tal puerta que no era el que quedaba frente a la misma situada a la izquierda del punto en que se hallaba le hubiera franqueado el paso a la última de las cuatro habitaciones la que carecía de toda otra vía de acceso o salida de no ser y eso estaba es pensar íntimamente convencido porque la hubiera cerrado después de la última vez que la visitó cosa que debió de ocurrir aproximadamente un cuarto de hora antes se quedó contemplando fijamente con toda la intensidad de su mirada aquel hecho prodigioso nuevamente paralizado y nuevamente conteniendo la respiración mientras trataba de sondear el significado de aquello con toda seguridad la habían cerrado subsiguientemente es decir no había la menor duda de que la última vez que pasó por allí estaba abierta saltaba claramente a la vista que había ocurrido algo entre tanto no era posible que no se hubiera fijado antes se refería al recorrido lo primero que hizo aquella noche por todas las habitaciones en la presencia excepcional de aquella barrera a partir de aquel momento se apoderó de él una agitación extraordinaria suficiente para hacerle dudar de cuánto había visto antes intentó convencerse de que tal vez hubiera entrado en la habitación y luego sin darse cuenta automáticamente acaso cerrará la puerta al salir la dificultad estribaba en que precisamente aquello era algo que no hacía nunca iba en contra de su táctica general como hubiera podido decir él que en esencia consistía en que todas las perspectivas estuvieran despejadas así lo hizo desde el principio y lo tenía muy presente la extraña aparición al fondo de una perspectiva lejana de su desconcertada presa terminó que ahora merced a una ironía cruel resultaba de lo menos adecuado era la forma y el éxito más celebrados por su imaginación que siempre le atribuía a aquella aparición una belleza refinada cincuenta veces había visto cómo empezaba a concentrarse una percepción que luego acababa por desvanecerse cincuenta veces se había dicho a sí mismo con un hilo de voz allí bajo el efecto de alguna alucinación breve y estúpida desde luego la casa se prestaba asombrosamente a ello le brindaba a Spencer la posibilidad de admirar el buen gusto de una época en que la arquitectura local se recreaba de tal modo de multiplicar puertas extremo opuesto a la tendencia moderna que la suprime casi por completo pero esta característica de la casa también había contribuido a suscitar la obsesión de vislumbrar la presencia que la habitaba telescópicamente como acaso hubiera podido decir Brydon enfocándola y estudiándola desde una perspectiva lejana como si no quisiera cansarse el brazo de tanto llevar la vela tales eran las consideraciones que ocupaban su atención en aquellos momentos y no servían sino para corroborar el carácter portentoso de lo que había visto era sencillamente imposible que hubiera sido él quien bloqueó aquella abertura y si no había sido él si eso era algo inconcebible que otra cosa cabía pensar pues sino que había otro agente otro agente hacía solo un momento que le había parecido oírle respirar pero cuando lo había tenido Brydon tan cerca como ahora merced a aquel acto tan sencillo tan lógico tan completamente personal es decir se trataba de un acto tan lógico que hubiera cabido pensar que lo había ejecutado una persona más que pensaba el de aquella acción se preguntaba Brydon a sí mismo mientras respiraba entrecortadamente creyendo que se le iban a salir los ojos de las órbitas por fin estaban los dos frente a frente las dos proyecciones de su mismo ser pero de signo opuesto y esta vez se atisbaba tanto como se quisiera la cuestión del peligro y con ella se planteaba como no se había planteado antes la cuestión del valor pues Brydon sabía que lo del rostro desnudo en la puerta le estaba diciendo era demuéstranos cuánto valor tienes la puerta le miraba fija hostilmente lanzándole aquel desafío la exponía las dos posibilidades que tenía iba a abrir la puerta o no iba a abrirla o darse cuenta de aquello era pensar y Brydon sabía que pensar en tanto que seguía allí significaba con el transcurso de los momentos no haber actuado no haber actuado aquello le resultaba doloroso y le hacía sentirse desgraciado significaba una vez más seguir sin actuar significaba en efecto rotundamente seguir todo aquello de una manera nueva y terrible cuánto tiempo llevaba parado cuánto tiempo llevaba debatiendo consigo mismo ya no había nada con qué medirlo pues su ánimo ahora vibraba de un modo distinto como por efecto de la intensidad con que sentía algo nuevo encerrado allí acorralado desafiante comprobando palpablemente el hecho prodigioso de que se había llevado a cabo una acción física quedando por tanto proclamado el hecho tan claramente como si estuviese escrito en un letrero bien visible con todos aquellos indicios la situación tomaba un nuevo cariz y Brydon por fin comprendió en qué consistía el cambio la situación aconsejaba una actitud radicalmente distinta lo que se puso de manifiesto para Brydon fue el valor supremo de la discreción sin duda la idea se fue abriendo paso a paso en su mente pues hubo tiempo que así fuera Brydon se mantenía perfectamente inmóvil en el umbral aún no había avanzado ni retrocedido un melímetro lo más extraño de todo era que ahora que con sólo dar diez pasos y poner la mano en el picaporte o incluso si fuera necesario haciendo fuerza con el hombro y la rodilla contra la hoja de la puerta tenía la oportunidad de calmar el hambre de su necesidad primigenia ahora que tenía la oportunidad de saciar su enorme curiosidad y de aplacar su desasosiego le ocurrió algo asombroso pero también exquisito y excepcional de golpe ya no deseaba lo que con tanta insistencia había buscado discreción se lanzó sobre aquella idea y sin embargo es muy cierto que no llegó a tal extremo porque así salvara la integridad psicológica o la piel sino porque lo que era mucho más valioso así salvaba la situación cuando digo que se lanzó sobre aquella idea lo hago porque el término está en consonancia con el hecho de que la verdad es que no sé al cabo de cuánto tiempo se puso de nuevo en movimiento yendo derecho hacia la puerta no quería tocarla ahora hubiera podido hacerlo de haberlo querido lo único que quería era esperar un rato allí para dar testimonio para demostrar que no quería hacerlo en la nueva posición que ocupaba sólo le separaba de la revelación que tanto había buscado una delgada madera de la que sin embargo mantenía apartados los ojos y las manos intensamente concentrado en su inmovilidad estaba en actitud de escucha como si se pudiera oír algo pero lo que estaba haciendo todo aquel tiempo era oír su propia voz si no quieres bien de acuerdo te dispenso abandono entiendo que me estás suplicando que tenga compasión quieres convencerme de que existen razones firmes y sublimes que sé yo para pensar que los dos habríamos sufrido las respeto pues y a pesar de creer que la conmoción que he experimentado y el privilegio que se me ha concedido jamás recayeron antes sobre un hombre alguno me retiro renuncio para siempre jamás por mi honor lo digo a volver a intentarlo así pues descansa para siempre y déjame a mí hacer otro tanto con aquellas palabras que él creía solemnes mesuradas dirigidas a alguien Brydon expresó sus sentimientos más profundos cuando acabó se dio la vuelta ahora se daba verdaderamente cuenta de lo profundamente afectado que se había visto volvió sobre sus pasos recogió la palmatoria viendo que se había consumido casi hasta la arandela y volvió a escuchar nitidamente el ruido de sus ligerísimas pisadas al cabo de un momento supo que se hallaba al otro extremo de la casa al llegar allí hizo algo que nunca había hecho todavía en aquellas horas abrió la hoja de una ventana de la fachada y dejó que penetrara el aire de la noche antes haber hecho una cosa si hubiera significado romper bruscamente el hechizo ahora ya no importaba pues el hechizo ya estaba roto estaba roto porque Brydon había hecho una concesión porque se había rendido de modo que ya no tenía ningún sentido que regresara jamás la calle vacía su otra vida tan palpable aunque ahora sólo fuera un desierto iluminado por faroles estaba al alcance de su voz al alcance de su mano Brydon se disponía a volver al mundo aunque de momento seguía allí arriba en la ventana observaba como si estuviera esperando que ocurriese un hecho normal que le reconfortara algún detalle vulgar y humano ver pasar a un ladrón o a un basurero alguna ave nocturna por muy corriente que fuera habría agradecido aquel signo de vida se habría alegrado mucho de ver cómo se acercaba lentamente su amigo el policía a quien hasta entonces sólo había habitado y si apareciera ante su vista el guardia Brydon no estaba seguro de no ir a sentir el impulso de entablar relación con él de llamarlo desde el cuarto piso en que se encontraba poniendo cualquier pretexto no se le ocurría ningún pretexto que no fuera demasiado estúpido o demasiado comprometedor ninguna explicación que dejara a salvo su dignidad impidiendo que apareciera su nombre en los periódicos estaba tan ocupado pensando cómo ser fiel al principio de la discreción como consecuencia de la formesa formulada poco antes a su íntimo adversario que la cuestión cobró mucha importancia tras tocando con total ironía el sentido de la proporción de Byron si hubiera habido una escalera de mano apoyada en la fachada de la casa aunque fuera una de esas perpendiculares y vertiginosas que utilizan pintores y techadores que a veces no retiran por la noche se las hubiera arreglado como fuera para subirse a horcajadas en el alfeizarí estirando el máximo los brazos y las piernas llegar hasta el medio que le felicitaría el descenso si hubiera habido uno de aquellos extraños artilugios como los de las habitaciones de los hoteles dispuestos para que se te lo usara en caso de incendio y que consistían en una cuerda de nudos o en una tira de lona pensé Brydon los hubiera utilizado como prueba bueno pues de la delicadeza que en aquellos momentos se adueñaba de él era éste un sentimiento que tal como estaban las cosas abrigaba un poco en vano y que al final una vez más al cabo de no sabía bien cuánto tiempo acabó por convertirse de nuevo en una baja sensación de angustia quizá por el efecto que causó sobre su ánimo ver el mundo exterior le parecía llevar siglos esperando alguna señal procedente de aquel silencio vasto y siniestro también la vida de la ciudad estaba bajo los efectos de un hechizo no se explicaba de otro modo que durara tanto aquel vacío inerte aquel vacío antinatural que recorría en todas direcciones el panorama de objetos desconocidos y más bien desagradables que contemplaba Braydon se preguntaba si alguna vez aquellas casas de nítido perfil que ya empezaban en medio de la aurora incipiente adquirir un aspecto lívido habían mostrado tanta indiferencia hacia las necesidades de su espíritu grandes vacíos edificios grandes quietudes atestadas de gente que enclavadas en el corazón de las ciudades solían durante las altas horas de la noche ocultarse tras una suerte de máscara siniestra y en aquella gigantesca negación colectiva iba enseguida a hacersele patente a Braydon tanto más cuanto que estaba a punto de amanecer cosa que parecía casi increíble mostrándole a Braydon el perfil que la noche acaba consultó de nuevo el reloj dándose cuenta de lo mucho que le había trastocado la noción del tiempo le había parecido que las horas eran minutos al revés que en otras situaciones de tensión en las que los minutos se le antojaban horas el aire extraño que tenían las calles no era sino el arrebol tenue y apagado del amanecer que se iba abriendo paso en medio de la oscuridad que aún lo envolvía todo la única nota de vida fue la llamada implorante que él lanzaba sobre la ventana abierta y no obtuvo respuesta así que cuando por fin se cayó quedó sumido en una desesperación aún mayor sin embargo pese a sentirse tan profundamente desmoralizado fue una vez más capaz de sentir un impulso que denotaba al menos conforme a la valoración que en aquellos momentos Brydon hacía de las cosas una resolución extraordinaria se sentía capaz de volver sobre sus pasos y llegar hasta el punto donde se le heló la sangre al disiparse la última sombra de dudas sobre si había en la casa otra presente aparte de la suya aquello requería un esfuerzo tan grande que podía incluso hacerle enfermar pero Brydon contaba con la razón que en aquellos momentos era más poderosa que ninguna otra cosa tendría que atravesar toda la casa como se mantenía firme en su resolución si la puerta si la puerta que antes había visto cerrada se encontraba ahora abierta podía aferrarse a la idea de que el cierre de la puerta había sido en la práctica un acto de clemencia contra él así se le brindaba la oportunidad de bajar las escaleras y marcharse abandonar aquel lugar para no volver a profanarlo nunca era un planteamiento coherente y podía dar resultado pero el significado que Spencer Brydon quisiera asignarle dependía claramente del poco o mucho dominio de sí mismo que tuvieran aquellos momentos como consecuencia de su reciente actividad o más bien de su reciente inactividad la imagen de aquella presencia independientemente de cual fuera la naturaleza de la misma esperando allí su llegada jamás había sido aquella imagen algo tan concreto para los nervios de Brydon como cuando se detuvo en seco a muy poca distancia del punto en que sin duda alguna hubiera tenido lugar el encuentro pues con toda su resolución o más exactamente con todo su miedo Spencer Brydon efectivamente se detuvo en seco cuando tuvo la posibilidad de ver que había no la utilizó el riesgo era muy elevado y su terror muy definido en aquellos momentos su terror revestía una forma absolutamente inequivoca Brydon sabía si nunca había estado tan seguro de una cosa como lo estaba ahora que si veía la puerta habría llegado de un modo totalmente abyecto su fin la puerta abierta significaría que el causante de su vergüenza era su vergüenza lo que le hacía pensar en una abyección total se hallaba de nuevo en libertad dueño de todo el lugar y esto lo dejaba a merced de un hecho que veía con toda claridad una determinación que se vería obligado a tomar regresaría directamente a la ventana que había dejado abierta y una vez junto a aquella ventana por más que no hubiera ni una larga escalera ni una cuerda colgando Brydon se veía a sí mismo incontrolada enloquecida fatalmente camino de la calle al fin logró Brydon alejar de sí tal espantosa posibilidad para ello sólo había medio era retirarse sin comprobar si la puerta estaba o no cerrada antes tendría que salvar toda la casa aquel hecho seguía en pie la diferencia era que ahora sabía que lo único que le haría ponerse en movimiento era no salir de la incertidumbre en que se hallaba con respecto a cierto hecho pasó pasó furtivamente junto al lugar donde antes se había parado se alejó de allí el mero obrar así le convertía de repente en una garantía de seguridad y avanzando ciegas en dirección a la escalera principal dejó atrás habitaciones abiertas y pasillos en los que resonaban ecos por fin llegó al principio de las escaleras por delante tenía un prolongado descenso oscuras y tres rellanos que lo jalonarían su instinto le decía que no hiciera ningún ruido pero sus pies caían con fuerza sobre el suelo y cosa extraña cuando al cabo de dos minutos se percató de ello le pareció que era un modo de pedir ayuda no hubiera podido hablar el tono de su voz le habría asustado y la idea o recursos habituales de silbar en la oscuridad ya fuera literal o figuradamente le parecía algo desagradable y vulgar pese a todo seguía deseando oír el ruido que hacía al huir y cuando alcanzó el primer rellano cosa que hizo sin precipitarse pero sin perder nada de tiempo aquel éxito parcial le hizo soltar un suspiro de alivio además la casa se le antojaba inmensa y las proporciones espaciales desmesuradas las habitaciones abiertas hacia ninguna de las cuales se atrevía a dirigir la mirada como tenían los postigos cerrados semejaban bocas de cavernas tenebrosas tan solo la alta claraboya que coronaba el profundo pozo en que se hallaba creaba en él un medio en cuyo seno podía avanzar pero de una tonalidad tan extraña que semejaba una suerte de Hades submarino Braydon intentó pensar en algo noble como que su casa era un lugar verdaderamente grandioso una posesión espléndida pero aquel pensamiento noble revistió simultáneamente otra forma el deleite inequívoco con que finalmente sacrificaría la mansión ahora podían hacer su aparición los constructores los destructores podrían venir tan pronto como les viniera en gana rebasado Torrellanos inició el descenso de otro tramo de escalera y a mitad de camino cuando sólo le quedaba un descansillo más logró atisbar cierta claridad resultado de diversos factores las ventanas del piso de abajo las persianas a medio echar de cuando en cuando el destello fugaz de los faroles callejeros las zonas acristaladas del vestíbulo era el fondo del mar que tenía luz propia y que según pudo ver cuando en un momento dado se detuvo y asomándose por encima de la barandilla echó una larga ojeada hacia las profundidades estaba pavimentado con las baldosas de mármol de su infancia para entonces Spencer Brydon se sentía indudablemente mejor como hubiera podido decir de haberse hallado en una situación más normal había sido capaz de detenerse para tomar aliento y su mejoría se acentuó cuando tuvo a la vista aquellas losas blancas y negras que le recordaban el pasado pero su sensación más intensa en la que había además un elemento de total impunidad era que ahora quedaba definitivamente zanjada la cuestión de que hubiera visto arriba de haberse atrevido a echar un último vistazo la puerta cerrada ahora felizmente remota seguía cerrada y a Brydon sólo le restaba cosas que enseguida haría alcanzar la otra puerta la de la casa siguió bajando cruzó la distancia que le separaba del último tramo y así volvió a detenerse un instante fue sobre todo porque la certidumbre de su huida le hizo sentir una emoción intensa que le obligó a cerrar los ojos que volvió a abrir para seguir bajando la recta pendiente de los peleños restantes seguía teniendo la misma sensación de impunidad pero se trataba de una impunidad casi excesiva pues cuando las luces laterales y la que penetraba a través de la trayecta en abanico situada encima de la puerta iluminaron directamente el recibidor Spencer Brydon advirtió al cabo de un instante que el vestíbulo estaba abierto que alguien había echado hacia atrás las hojas de la puerta interior merced a lo cual se le planteó por segunda vez aquel interrogante y también por segunda vez casi se le salían los ojos de las órbitas como cuando en el piso más alto de la casa descubrió lo ocurrido con la otra puerta si había dejado abierta la puerta de arriba no había dejado cerrada esta de abajo no se hallaba ahora ante la evidencia más inmediata de que se estaba llevando a cabo una actividad oculta inimaginable el interrogante que se planteaba era tan acuciante como tener un cuchillo en el costado pero la respuesta seguía sin tomar forma pareciendo perderse en la vaga oscuridad en cuyo seno solo se destacaba una tenue luminosidad auroral que se filtraba hasta el suelo de forma de arco penetrando por encima de la puerta de la calle resplandor semicircular limbo de plata fría que cuando Byron lo miraba parecía cambiar de sitio aumentar y disminuir de tamaño parecía que en medio del semicírculo hubiera algo protegido por la falta de claridad que se confundía con la extensión o capa que había visto atrás la superficie pintada de la última barrera que le quedaba Spencer Brydon en su huida la puerta cuya llave tenía en el bolsillo por más que aguzara la vista la falta de luz se burlaba de él como si envolviera o desafiara cada certidumbre por lo que después que su paso vacilar un instante nuestro hombre decidió seguir adelante pues le daba la sensación de que por fin efectivamente allí había algo que ver que tocar que coger que conocer algo que no tenía nada de natural algo espantoso pero Brydon sabía que no le quedaba otro remedio para avanzar hacia aquello encontrándose con la libertad o con la derrota la densa penumbre verdaderamente ocultaba una figura que en su seno se alzaba tan inmóvil como las imágenes erextas que se ven en los nichos o como un centinela de yelmo negro que defendiera un tesoro después Brydon iba a conocer iba a ver y recordar algo en lo que había creído a lo largo de su descenso en la zona central del gran semicírculo grisáceo que se recortaba contra el suelo Spencer vio que disminuía la oscuridad y percibió que se concentraba la misma forma que la pasión de su curiosidad le había hecho andelar durante tantos días se perfiló apenas distinguiéndose en la oscuridad y era algo era alguien el prodigio de una presencia personal rígido consciente espectral y sin embargo humano ante Spencer Brydon había un hombre de su misma sustancia y estatura aguardándole para medir su capacidad de terror no podía ser otra su intención o eso creyó Brydon hasta que avanzando se dio cuenta de que lo que le impedía distinguir su rostro era que se hallaba oculto tras unas manos levantadas lejos de hallar ante sí un rostro desnudo y desafiante se encontraba una faz parapetada tras un gesto oscuramente implorante así fue como Brydon percibió lo que tenía ante sí ahora todos los detalles se destacaban nítidamente en medio de una mayor claridad su inmovilidad absoluta la verdad palpitante de su existencia su cabeza entrecana inclinada hacia adelante las manos blancas que ocultaban su rostro la extraña realidad de su atuendo el traje de etiqueta los quevedos que pendían de una cadenita los brillantes solapas de seda de los bolsillos la blancura de la camisa de lino la perla que remataba el alfiler de la corbata el estuche de oro del reloj los zapatos brullidos ningún gran maestro de la pintura moderna había logrado un retrato más fiel el tratamiento artístico más consumado no habría logrado una mejor representación de cada uno de los rasgos y matices antes de que nuestro amigo se diera cuenta la presencia retrocedía presa de un horror inmenso Brydon comprendió de repente que tal era el sentido del gesto inescrutable de su adversario al menos tal era el significado que le sugería la presencia que él contemplaba boquiabierto pues Spencer Brydon no podía menos que quedarse atónito al ver que su otro yo se apoderaba también la angustia quedarse boquiabierto ante la evidencia de que ahora que él Brydon había llegado allí a un paso de la vida triunfante a la que pronto accedería de la que enseguida disfrutaría ahora su otro yo no era capaz de hacerle frente a su triunfo no evidenciaba todo esto aquel gesto de ocultarse tras las manos unas manos fuertes espléndidas completamente extendidas manos extendidas con intención tan obvia que a pesar de un detalle singularmente verás que se destacaba por encima de todos los demás el hecho de que a una de las manos le faltaban dos dedos que quedaban reducidos a muñones como si los hubiese perdido por causa de un disparo fortuito el rostro quedaba eficazmente oculto y a salvo pero ¿quedaría a salvo? Brydon siguió allí respirando con dificultad por causa de asombro que tenía hasta que la misma impunidad de su actitud y la misma insistencia de su mirada provocaron según él mismo pudo comprobar un movimiento súbito que un instante después se reveló como un portento mayor mientras Brydon seguía mirando la presencia alzó la cabeza denotando una intención más valerosa y empezó a mover las manos a separarlas entonces como si fuera el resultado de una decisión instantánea apartó el rostro dejándolo al descubierto desnudo al contemplarlo el horror se apoderó de Spencer Brydon atenazándole la garganta donde se ahogó un sonido que no fue capaz de emitir porque la identidad espantosa que quedaba al descubierto no podía corresponderse con la suya y aquella mirada airada expresaba su propia protesta apasionada el rostro aquel rostro el de Spencer Brydon aún lo contempló un instante más pero enseguida apartó la mirada aterrado rechazándolo cayendo fulminantemente desde el pináculo de la sublimidad en que se hallaba era un rostro desconocido inconcebible espantoso desconectado de toda posibilidad Spencer se quedó en su puro interno se sentía estafado por haber dedicado tanto tiempo al acoso de su víctima la presencia que ante sí tenía efectivamente una presencia el horror que su interior anidaba era verdadero horror pero la pérdida de tantas noches era algo grotesco y el éxito de su aventura una ironía se hallaba ante alguien que no tenía absolutamente ningún punto de contacto con él que convertía a su otra personalidad en algo monstruoso una y mil veces sí a medida que se aproximaba al otro ser aquel era el rostro de un desconocido ahora lo tenía más cerca como si se tratara de una de esas imágenes fantásticas que crecen y crecen proyectadas por la linterna mágica de nuestra niñez pues el desconocido quienquiera que fuese avanzaba maligno odioso estrindente y vulgar como si tuviera intención de agredirle y Brydon supo que estaba cediendo terreno sobre aquella presencia entonces aún más acosado sintiéndose desfallecer por la intensidad de la sorpresa cayendo hacia atrás como derribado por aquel aliento caluroso y por la pasión que desataba una vida más poderosa que la suya por la cólera de una personalidad ante la cual la suya se derrumbaba Spencer Brydon sintió que se le nublaba la vista y que sus pies no eran capaces de sostenerlo la cabeza le daba vueltas estaba perdiendo la conciencia la había perdido evidentemente lo que le había hecho volver en sí más al cabo de cuánto tiempo fue la voz de la señora Maldon que llegaba desde muy cerca desde tan cerca que le daba la sensación de estar viéndola arrodillada en el suelo delante de él mientras que él yacía mirándola no todo su cuerpo descansaba contra el suelo estaba semi incorporado alguien lo sostenía sí se daba cuenta de que lo sujetaban con delicadeza y con más claridad aún notaba que su cabeza reposaba sobre algo muy suave que desprendía una fragancia gratamente reconfortante Spencer Brydon trató de pensar se preguntó qué ocurría pero la cabeza sólo le respondía a medias entonces apareció otro rostro que se inclinaba sobre él de modo más directo y al final comprendió que Alice Stubberton había hecho de su regazo un almohadón amplio y perfecto para su cabeza para lo cual se había sentado en el primer peltaño el resto de cuerpo Brydon era bastante alto por cierto yacía sobre las baldosas blancas y negras estaban fríos aquellos cuatros mármoles de su niñez pero él por alguna razón no lo estaba recobraba la conciencia de modo maravilloso poco a poco aquella era la mejor hora de su vida se sentía grata increíblemente pasivo pero al mismo tiempo inmerso en un tesoro de inteligencia del que lentamente se iba apropiando pudiera decirse que su capacidad de percepción se hallaba disuelta en el aire del lugar y que tenía la luminosidad dorada de una tarde de finales de otoño había vuelto en sí nunca mejor dicho había vuelto de un lugar lejanísimo al que ningún otro hombre había viajado jamás solo él pero lo extraño era la sensación de haber vuelto al lugar que de verdad valía la pena como si el sentido de aquel viaje prodigioso fuera regresar allí de forma lenta pero segura iba recuperando la conciencia completa por sí misma la visión de lo que le rodeaba lo habían acarreado hasta allí milagrosamente lo habían levantado en vilo y transportado cuidadosamente desde donde se hallaba caído al final de un interminable corredor gris pese a ello continuó inconsciente y lo que le había hecho recuperar el conocimiento fue la interrupción de aquel movimiento suave le había hecho recuperar el conocimiento el conocimiento sí en eso radicaba el carácter maravilloso de estar en ese estado en que se hallaba estado que se padecía cada vez más a una persona que se va a dormir después de que se le comunique la noticia de que ha recibido una cuantiosa herencia tras haber soñado con ello profanado la noticia al mezclarla con asuntos que nada tienen que ver con ella se despierta comprobando con serenidad la certidumbre del hecho entonces no le resta más que seguir tumbado y ver cómo la verdad del mismo se hace cada vez más sólida tal era el curso que seguía la paciencia de Brydon tan solo tenía que esperar que las cosas se aclararan por sí mismas se dio cuenta por otra parte de que debían de haberle vuelto a coger en vilo y con interrupciones haberle llevado más lejos de otro modo no cabía explicar por qué si no cómo conforme descubrió más adelante cuando se hizo más intensa la luz del atardecer ya no estaba al pie de las escaleras las cuales ahora le parecían hallarse en medio de la oscuridad al otro extremo del túnel en que se encontraba él sino junto a una de las ventanas del salón de techos tan altos tumbado en un ancho banco sobre el que habían extendido al modo del colchón una capa de materia suave forrada de piel gris que recordaba haber visto antes y que acariciaba con cariño como si quisiera comprobar que la capa existía de verdad había desaparecido el rostro de la señora Maldon pero el otro el que reconoció en segundo lugar se hallaba inclinado sobre él de un modo que le permitió saber que estaba recostado y con la cabeza apoyada igual que antes lo iba comprendiendo todo y cuanto mejor lo comprendía más le satisfacía se sentía tan reconfortado como si hubiera comido y bebido las dos mujeres se lo habían encontrado después de que la señora Maldon a la hora acostumbrada abriera con su llave lo más importante era que esta hubiera llegado cuando la señorita Staffordson aún seguía cerca de la casa ya se alejaba llena de inquietud preocupada porque nadie había contestado a sus llamadas según los cálculos de Alice a aquella hora ya debiera haber llegado la buena mujer no obstante por fortuna esta última apareció antes que la señorita Staffordson se hubiera ido de allí de modo que encontraron juntas en la casa después de cruzar el vestículo se encontraron a Brydon tumbado de un modo muy parecido a como estaba tumbado ahora es decir daba totalmente la impresión de que se había caído pero lo asombroso era que no tenía ningún corte ni magulladura tan solo parecía hallarse sumido en un profundo estupor no obstante en medio de aquel proceso que le permitía ver las cosas cada vez con más claridad lo que comprendió con más nitidez en aquellos instantes fue que Alice Staffordson durante un momento inenarrablemente largo no había tenido ninguna duda de que él estaba muerto seguramente debía estarlo Brydon comprendió esto estando apoyado en la señorita Staffordson sí no pudo ser de otro modo tuve que estar muerto usted me ha traído literalmente a la vida solo que se preguntó alzando la vista hacia ella por todos los demonios como un instante después la señorita Staffordson se inclinaba sobre él y le besaba y había algo en la manera de hacerlo así como en el modo en que abrazaba su cabeza mientras él sentía el frío caritativo y virtuoso de sus labios había algo en toda aquella beatitud que de algún modo servía de respuesta a todo y ahora te retengo dijo la señorita Staffordson oh reténme reténme imploró Brydon el rostro de ella estaba aún inclinado sobre él y en respuesta a sus palabras Alice lo bajó aún más dejándolo cerca muy cerca del suyo aquello sellaba su situación y Spencer saboreó el silencio la impresión de aquel prolongado momento de éxtasis pero luego volvió sobre el asunto sin embargo ¿cómo pudiste hacerlo? estaba inquieta tenías que haber venido ¿recuerdas? y no enviaste recado alguno sí ya me acuerdo yo tenía que haber ido a verte hoy a la una esto encaja con la vida y la relación que mantenían antes y que ahora parecía algo tan cercano y tan lejano yo estaba ahí fuera en medio de mi extraño oscuridad ¿dónde fue? ¿qué fue? tuve que quedarme ahí muchísimo tiempo no era capaz de hacerse una idea de la intensidad ni de la duración de su desmayo ¿desde anoche? preguntó ella levemente temerosa de estar cometiendo una indiscreción desde esta madrugada seguramente desde que apuntó la fría prenumbra del amanecer ¿dónde he estado? preguntó esbozando un gemido ¿dónde he estado? entonces notó que ella lo estrechaba con más fuerza y aquello le ayudó a quejarse sin temor ¿qué día tan largo y oscuro? pese a la ternura que le embargaba Alice aguardó un momento la fría penumbra del amanecer dijo con voz temblorosa pero él ya había dado un paso más en su tarea de encajar las piezas de todo aquel prodigio como yo no me presentaba te viniste directamente Alice lanzó una fugacísima mirada a su alrededor primero fui a tu hotel donde me informaron de tu ausencia saliste a cenar y desde entonces no habías vuelto pero por lo visto creían que había sido a tu club ¿entonces tenías idea de esto? ¿de qué? preguntó ella al cabo de un momento pues de lo que ha pasado creí que por lo menos te habrías pasado por aquí supe desde el primer momento que venías ¿lo sabías? bueno lo creía no te dije nada después de aquella conversación que tuvimos hace un mes pero estaba segura sabía que lo harías afirmó ella ¿quieres decir que persistiría? ¿que lo verías? pero si no lo he visto exclamó Brydon arrastrada quejumbrosamente hay alguien un monstruo espantoso a que acorralé de manera igualmente horrible pero no era yo al oír aquello Alice se inclinó nuevamente sobre él y clavó sus ojos en los de Brydon no 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 eras tú y fue como si de no haber tenido Spencer tan cerca al rostro que se cernía sobre él hubiera podido detectar en él mismo algún significado particular que la sonrisa de Alice disfrazaba no gracias a Dios repitió ella no eras tú imposible no hubieras podido ser tú ah pero el caso es que lo era insistió el amablemente y miró con fija está delante de sí como había estado haciendo por espacio de tantas semanas hubiera podido conocerme a mí mismo no habrías podido repuso ella con ánimo consolador y entonces volviendo sobre otra cuestión como si quisiera seguir dando explicaciones relativas a lo que había hecho dijo pero no fue sólo eso que estuvieras ausente del hotel esperé hasta la hora en que nos encontramos a la señorita Maldon aquel día que viene aquí contigo y como te dije llegó cuando yo aún seguía en las escaleras de afuera desesperada porque nadie me había abierto la puerta al cabo de un rato de lo haber tenido suerte de que aparecieran la señorita Maldon habría dado con el modo de encontrarla pero no se trataba dijo Alice como si una vez más asomara en ella aquella sutil intención no se trataba sólo de eso tumbado aún Spencer volvió la vista hacia ella ¿de qué se trata entonces? Alice afrontó su mirada y la intriga que había dado lugar con sus palabras dices que fue medio de la fría penumbra del amanecer pues bien hoy al amanecer de medio de la penumbra y del frío yo también te vi ¿qué me viste? lo vi a él dijo Alice Tabberton debió de ser el mismo momento Spencer se quedó un instante callado asimilando lo que había oído como si deseara tener una actitud enteramente razonable ¿en el mismo momento? sí otra vez de mi sueño el mismo de que te he hablado ya se me volvió a aparecer aquel hombre entonces me di cuenta de que era una señal aquel hombre te había encontrado al oír esto Brydon se incorporó tenía necesidad de ver mejor a Alice cuando comprendió el sentido de aquel movimiento ella le ayudó Brydon quedó sentado apoyado en el banco junto a ella cogiendo con su mano derecha la mano izquierda de Alice él no me encontró tú te encontraste a ti mismo dijo a ella con una hermosa sonrisa ahora me he encontrado a mí mismo gracias a ti pero esa animaña de rostro horrible esa bestia es un ser extraño y oscuro no tiene nada que ver conmigo ni siquiera con lo que yo hubiera podido ser afirmó Brydon rotundamente pero Alice conservaba una lucidez que parecía el aliento mismo de la infabilidad pero no se trata precisamente de que habría sido alguien muy distinto la mirada de Alice Daston volvió a parecer más hermosa que las cosas de este mundo no querías justamente saber hasta qué punto habría sido distinto así es como te vi esta mañana dijo ella como a él eras un ser extraño y oscuro entonces cómo supiste que era yo porque como te dije hace unas semanas mi mente y mi imaginación le habían dado muchas vueltas a lo que hubieras y a lo que no hubieras podido ser para que veas cuánto he pensado en ti en medio de todo esto te me apareciste para que mis preguntas hallaran respuesta así supe prosiguió Alice y creí que puesto que era una cuestión tan vital para ti según me dijiste aquel día acabarías viendo lo que buscabas y cuando esta mañana volví a tener una visión supe que era porque tú habías visto al otro y también porque entonces desde el primer momento de algún modo tú querías que yo lo viera me pareció que él me decía eso Alice sonrió de modo extraño así pues ¿por qué no habría de gustarme él? esto hizo que Spencer Brydon se pusiera en pie ¿te gusta ese ser horrible? hubiera podido gustarme además dijo ella para mí no era un ser horrible yo yo lo habría aceptado ¿aceptado? la voz de Brydon revelaba extrañeza antes por el interés que tenía el hecho de que fuera distinto sí y como cuando lo vi lo reconocí cosa que tú cuando por fin lo tuviste delante cruelmente no hiciste cariño en fin comprenderás que a mí tenía que resultarme menos espantoso y tal vez se haya sentido contento porque me compadecí de él Alice también estaba de pie junto a él seguía acogiéndole de la mano ofreciéndole el apoyo de su brazo pese a que todo aquello arrojaba una débil luz sobre su entendimiento Brydon preguntó resentido a regañadientes ¿te compadeciste de él? ha sido muy desdichado ha sufrido muchos atropellos dijo ella y yo no he sido desdichado basta con que me mires es que yo no he no he sufrido atropellos ah yo no he dicho que me guste más él concedió Alice después de pensarlo un momento pero él tiene un aspecto lamentable las cosas que le han pasado han hecho estragos en él no utiliza como tú un elegante monóculo para la vista no aquello llamó la atención de Brydon yo no habría sido capaz de usar algo así en pleno Nueva York se habían reído de mí esos enormes quevedos de lentes convexas los vi me di cuenta de qué clase eran ese hombre ve muy mal y la mano derecha ah Brydon hizo una mueca de dolor bien fuera porque quedaba demostrada la identidad de aquel ser bien por los dedos que le faltaban a continuación añadió lúcidamente tiene un millón al año pero no te tiene a ti y él no es no él no eres tú musitó Alice cuando Brydon le atrajo hacia su pecho fin azúcar azúcar v